Cuando se acaba el amor Palacias son las promesas De espinas son las caricias Cuando se acaba el amor La soledad duele hondo Los juramentos rebotan Igual que un cheque sin fondo Cuando se muere el amor Los sueños son pesadillas Cualquier asunto banal Se torna en una garrilla Se parece a mí Yo de veras Inconfundible Cuando se acaba el amor Las carcajadas son ruidos Que fastidian y molestan Al entrar los oídos Cuando se acaba el amor Bruscos son los despertares La bruma en va de la casa En vez de rayos solares Cuando se acaba el amor La soledad duele hondo Los juramentos rebotan Igual que un cheque sin fondo Igual que un cheque sin fondo Cuando se muere el amor La soledad duele hondo Los sueños son pesadillas La vida pierde sentido Y en su cuenta regresiva Va muriendo un corazón Hasta su último latido Óyelo Óyelo No 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 Gracias por ver el video.